El viernes 14 de octubre fue el último que asistimos a el festival de Sitges y tuvimos la ocasión de ver ni que fuese de repilón a la actriz protagonista de una de las series de culto de Netflix Sense8, la actriz coreana Bae Dona que presentaba una peli de catástrofes titulada de Tunnel y luego acudimos a uno de los momentos para mí más esperados del festival como era la masterclass del señor Bruce Campbell, este tío es un showman, sabe ganarse al público, es decir que la sala estaba abarrotada de gente y que sólo aparecer ya la gente rompió en aplausos o sea que daba un poco igual lo que hiciese el actor porque ya tenía pues el aplauso ganado de antemano, un poco como cuando vas a ver a un cómico que sin que hable ni recite ni una sola palabra de su monólogo que ya le aplaudes pues un poquito igual pero con Bruce Campbell, fue una masterclass bastante curiosa ya que en lugar de la gente ir preguntándole y a que la masterclass fuese guiada por las preguntas de la gente era el propio Bruce Campbell el que preguntaba al público y lo hacía bueno preguntando quién eran directores, les preguntaba cuál será su proyecto, quién eran actores y quiénes eran guionistas, un poquito pasado esto entonces ya se le preguntó por su personaje icónico Ash, la saga de posesión infernal y se habló también un poquito de la serie porque otro de los motivos por el que estaba en el festival aparte de recibir el premio a su carrera era para presentar la serie a ver sus hábil de que se pasa en el canal dar un canal de pago y el festival lo cerramos con el pase de que dios nos perdone una película española un thriller bastante bueno en cuyo reparto encontramos a roberto álamo y antonio de la torre que están simplemente sensacionales y es una peli de intriga bastante buena con bastante buen gusto y que te tiene bastante pegado a la butaca es un thriller con asesino en serie en vísperas de que aparezca el papa de roma y como quieren que la policía lo resuelva sin que se sepa porque esto podría espantar la visita del papá está actualmente en nuestras carteleras y sin duda la recomiendo y bueno pues hasta aquí la pequeña crónica del festival de sitx 2016 un festival que en lo personal ha estado vamos a decir mejor en el apartado de invitados que no del de pelis un poquito por mis elecciones tal vez porque parece ser que me he perdido algunas de las joyitas del festival que merecían la pena verse pero en algún otro festival cuando se estrenen cines o en su estreno en vídeo pues ya recuperaré algunas de las películas que no tuve ocasión de ver nada más por mi parte dejadme comentarles aquí abajo si asististeis al festival si tenéis alguna duda en torno a las películas que he comentado o si queréis recomendarme alguna que se pasara en el festival y que yo no tuviese ocasión de ver darle a me gusta suscribiros al canal de todos los vídeos desde mi gente para estar a la última hasta luego